Música Con las cámaras de permitido de Estación Arte Veno llegamos a esta avenida con Kika 1931 a Chento Resto Bar para seguir conociendo esta propuesta totalmente renovada que tienen en Yerobuena Y bueno te queremos comentar que hemos incorporado una nueva carta Che Con nuevos platos que se suman que obviamente vienen de la mano de Mia Mama uno de los productos gastronómicos que ustedes tienen también Así es, hemos incorporado las pastas de Mia Mama a nuestra nueva carta Si bien Chento ya tenía pastas digamos pero bueno me incorporó la mano de Mia Mama en estas pastas caseras También le queremos recomendar a nuestra gente que venga a nuestro cliente, vengan a comer el plato que es el especial de la casa La vedette que quiero que nos cuente ¿Cuál es? Es el mes de pastas, que está incorporado por tres tipos de pastas, los ñoquis relleno, los rebeles negros y los argentinos con una salsa de calamares No solamente hemos incorporado eso, Nico también hemos incorporado nuevos platos de milanesa, de lomos para que pueda venir a compartir a gente Y obviamente que Chento tiene un beneficio que es súper especial, está abierto todo el día Todo el día aparte de estar abierto tenemos también otro tipo de beneficio Hemos incorporado a partir de mayo nuestro otro beneficio que es Tengo Free Es una aplicación que hoy está tan de moda las aplicaciones Las aplicaciones en el celular Donde pueden encontrar las promociones que tenemos Y a partir de mayo van a poder consultar una carta virtual dentro de esa aplicación Con esta nueva aplicación queremos incorporar nuevos clientes, clientes más jóvenes que pueden venir a disfrutar de la carta de Chento ¿Dónde queda Chento para que vengan a conocer? Chento está ubicado en la avenida Conquija, 1931 en Yerbabuena Nuestros teléfonos son 422-2121 Bueno contador, en serio muchísimas gracias todos a llegarse por Chento aquí en la avenida Conquija 1931 Y ahora vos no te muevas, seguimos viendo mucho más Permitido de estacionar TV, sexta temporada